Con ustedes, señoras y señores, el nuevo bombero voluntario. A ver... Ah, no, no es, porque toca, no somos el bombero. Si están diciendo que se mueren por conocer al bombero, pensé que se morían por conocer mi faceta, ¿no? No existe ningún entrenamiento de todo lo que hizo este actor que durante ocho meses estuvo poniéndole el cuerpo a esto que ha hecho simplemente por su vocación de servicio, realmente. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo bombero voluntario con el que contamos en la Ciudad de Buenos Aires. El trabado que está, el bombero que es un fuego, con ustedes, el Tucu López. Hola, Tucu. Buenas tardes. Estaban desprestigiando, me dicen, vos no tenés pinta de bombero. Si entré no voy a poder ser bombero algún día. No, pero mirá lo que es esta pinta, está listo, está totalmente listo para apagar un fuego. No tengo dudas. Capaz que tenés que descubrirte. Un poquito. Bueno, Tucu, primero felicitaciones, porque la verdad que... Gracias. Sí, esto es un esfuerzo lo que hiciste. ¿Qué te llevó a meterte en esto, no? Era un sueño que tenías de chico, algo te motivó. ¿Por qué? Porque ¿cuántos meses estuviste para recibirte hoy de bombero? Podemos decirlo hoy, pero no fue hoy, ¿no? Sí, un año, la instrucción es un año. De hecho, esta noche llegan los nuevos aspirantes que arrancan ahí. Que es lo que estaba haciendo yo hace un año atrás, más o menos. ¿Y qué me llevó? Yo siempre quise ser bombero y ya teniendo esta edad que tengo, dije, no voy a dejar para después, para cuando no esté más, las cosas que me quedan pendientes. Y yo tenía un cuartel cerquita en Tucumán, por el que pasaba cuatro cuadras de mi casa, y me flasheaba esa cosa que veía salir la autobomba, veía a los muchachos adentro, y no sé, me quedó algo ahí en el alma, y dije, vamos a cumplir con sueños. ¿Te tocó entrar en acción, de verdad, digamos? Sí. Sí, y fue algo difícil, porque la verdad que es una tarea riesgosa, que además hace falta mucha vocación de servicio para esto. No cualquiera puede ser bombero. Sí, sí, o sea, hace falta mucha vocación, muchas ganas. Lo tenés que sentir, si no lo sentís, no durás y no podés. Y sí, hay mucha adrenalina, por un lado. Claro. Y por otro lado, está bueno saber que vas a darle una mano en una situación complicada. Claro. Y somos buenos voluntarios, o sea, no cobramos un mango. Muchos de los que están acá, mis compañeros y compañeras, ¿y cómo son las guardias? Terminan de laburar ocho o nueve horas. ¿Vos cumplís con una guardia? Dicen, Mariana, yo le sumo también a la pregunta si hay mesa de ping-pong. Viste que dicen que los bomberos tienen mesa de ping-pong. No sé por qué se dice eso, pero en realidad... Acá, en el cuartel de San Isidro, no tenemos ping-pong, pero sí tenemos pool. Y se arman unos rock and rolles ahí. Y estás, ¿cuántos días? ¿Un día por semana? Porque vos laburás también, aparte de todo, me imagino. Claro, claro. Sí, yo estoy haciendo sinvergüenza, estoy haciendo la obra, estoy de gira. Por eso. Y cuando no estoy en esa, vengo acá al cuartel. Vos acá en el cuartel de San Isidro tenés que cumplir 52 horas de guardia mensuales, más una guardia de 12 horas obligatoria de fin de semana, más un pernocte semanal, tenés que quedarte a dormir una vez en el cuartel por semana, más no podés no venir al cuartel por más de 72 horas. Es un cambio también en tu vida. En la cotidianidad de tu vida cambia rotundamente. Sí, 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 claro. Es un cambio, por supuesto que para bien, para bien entrar en esta familia. Ahora vos imaginate, se te está quemando tu casa, estás en el medio de la situación dramática y te llega el tuculope vestido de bombero. Decís, esto es... O sea, me están haciendo un chiste, claro. La broma de video match. Qué raro, ¿te reconocieron, por ejemplo, en alguno de los episodios que tuviste que vivir? Sí, sí, en un par de servicios, sobre todo cuando el servicio termina y ya por ahí nos sacamos el casco y la monja que no la tiene puesta. Muy mal, muy mal yo que no la tengo puesta. No, pero no podría estar hablando. ¿Qué es la capucha ignífuga? Claro, claro. Cuando nos sacamos a eso, por ahí sí, ha pasado un par de veces y es gracioso. No quiero enterarme que el tucu empieza a utilizar el traje de bombero en su intimidad. Ay, qué impresión. Ya le deben haber escrito mínimo 100 mujeres y hombres también proponiéndole eso. No me digas que no, tucu. Aparte, si voy con el estructural de bombero, es como no traigas el laburo a casa. Claro, totalmente, totalmente. Mirá la fantasía de calle, que no, que abrí la propuesta nada más. No, no, ahí estamos viendo imágenes, claro, de el sexo, me parece, ¿no? Fue cuando estuvo en sexo, sí, me parece. Le vamos a dar ideas a Mucari para que haga el personaje del bombero ahora. Y no, claro. Sí, ahí está sexo. ¿Con todo el aire? Bueno, yo hice tres años sexo, ahora estoy haciendo sinvergüenzas. Si bien no compiten, está bueno chivar la obra en la que estoy. Obvio, ni hablar. Contá de sinvergüenza. Sinvergüenza, estamos... Bueno, hacemos este último fin de semana acá en el Metropolitan y ahora empezamos a hacer la gira por Gran Buenos Aires, después gira nacional, después gira internacional, también vamos a Uruguay, a Paraguay. Pero no te puedo decir más de 72 horas que en el cuartel tenés que hacer... Y el fin de semana tenés que estar acá. Claro. Claro, claro. Qué difícil eso. Pero, por ejemplo, los dos meses que estuve de gira me tuve que pedir licencia acá. Claro. Ahora, Mariana, tengo entendido que se incorpora un personaje diferente a la obra, un actor diferente, ¿no? ¿Tucu? Sí, se va a venja Alfonso y entra un nuevo compañero que no puedo develar. ¿Bombero? No es bombero. No, por favor, Tucu. El nuevo compañero es Moreno. Sí. ¿Moreno que está ahí? No, la Moreno. Ahí están los compañeros. Está Moreno y Cordone. Muy bien. Son los cuarteleros, Moreno y Cordone, que ambos están solteros. Aguantame un segundo, Tucu. Le quiero preguntar cómo se desempeña el Tucu como bombero, porque él habla un montón. ¿Es un buen bombero? ¿Está siempre preparado? ¿Siempre listo? Eh, mirá, la verdad que sí. ¿Qué me vas a decir? Estamos con la cámara, claro. Todavía no pudimos... ¿Tenían prejuicios? Están en muchas intervenciones juntos, pero en lo que tuvimos, la verdad que sí. Bueno, ¿y tenían algún prejuicio cuando vino el Tucu? ¿Lo conocían ya? Por la tele, no, pero... No, ¿por qué? Somos todos iguales. No, me dicen del piso. Yo estoy repitiendo lo que me preguntan allá. Mirá, lo único que sabemos es que cocina muy bien. Ahí va, cocina muy bien el Tucu. No la teníamos esa. Impresionante. Encima es. Mariana, ¿le puedo preguntar? Sí. ¿Cómo haces con el tema de cambiarte rápido por la fobia a los botones? ¿Fobia a los botones? Ah, sí, tiene. Sí. ¿Tiene el velcro? Yo tengo fobia... Dame un segundo. Se le cayó el retorno a vos. No, eh, fobia a los botones. Sí, tengo fobia a los botones. O sea, me dan asco los botones, pero el estructural tiene... Tiene solamente abrojo y tiene cierre, así que... Ah, no sé. No tiene botones y a mí me hace muy feliz. O sea, ¿no usas nada con botón? ¿Tucu no sabía eso? ¿Nunca había escuchado? Perdón, 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 perdón. Bueno, pará, pará. ¡Entró en acción! Pará que se va... No sé qué hacer, chico, ¿qué hago? Me corro del costado y lo dejo a los chicos tranquilos y le acabo de sonar la sirena. ¿Es así? No, no, en serio. En serio, Mariana. Sí, claro. Tucu, gracias, pará. No sé qué hacer, le voy a agarrar las cosas. Mira, subíte al camión, está vestido ya vos. Relatando todo. No, yo no sé si me puedo subir. Es una cuestión para los profesionales. Mariana, lo vemos al Tucu totalmente en acción. Mira una mujer bombera, me encanta. Se están preparando todos sus compañeros, salen corriendo. ¡Chau, Tucu! En este momento, entonces, hay algún tipo de siniestro. Yo no, no, vaya, Tucu, no, no, cómo me voy a subir yo. Yo no estoy preparado, chico, no puedo ir. Que vaya a cumplir con su deber. Está saliendo en este momento, entonces, la autobomba aquí del camión de bomberos. Bueno, ¡chau, Tucu! ¡Chau, Tucu! Chau, nos vemos, nos vemos, gracias, gracias, saludo grande. Bueno, se va, se va, perdón, Mariana, esto es algo que puede suceder. Estábamos trabajando en vivo, sonó una emergencia y salió en este momento casi sin poder despedirse de Tucu López. Teníamos una linda entrevista, pero se tuvieron que ir en una emergencia, como tiene en el cotidiano. Nos agarró totalmente en vivo, una sorpresa, pero bueno, lo hicieron muy rápido. Vos quedaste ahí vestido de bombero en la puerta, espantoso, se fue el camión y te dejó, nada, ni te tuvieron en cuenta, estaba todo listo ya. Pero ¿cómo me voy a subir si yo no estoy preparado? Acá hay que tener concientización de que los muchachos están preparados para poder ir a socorrer las vidas, que de hecho es a lo que en este momento se está dedicando el Tucu. Ahora le voy a mandar un mensaje, espero que no sea nada de magnitud y que todo esté bien.